Hola chicos, ahí estamos en un nuevo vídeo de Madad Mecánica. Filmando este contenido se celebró la propiedad de Black Hat Organización. Cualquier gesto de movimiento y esta mirada esta contrata confirma la aceptación de las políticas y los términos de uso. Si usted es un tronco, Black Hat tiene derecho a destruirlo. Felicitaciones desdichado a Defesio. Usted ha adquirido exitosamente su nuevo Hatbot personal de Black Hat Organización. Estas maquillosas máquinas están equipadas con toda clase de letales artilugios. Lo único que le falta es su cerebro. Sí. 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 Toma esto, toma esto, toma esto. Yeah. Toma. La fuerza llega en... ...las formas y tamaño. ¿Demencia? ¿Cuál es el dinero esto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay nuevas? ¿Cuánto hay nuevas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Bien. Su cerebro no esté rico. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno despachoncito? ¿Qué? 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 Toma, toma, toma. Su cerebro. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, también... Digo, te vas a ir sin... ¡Gracias! 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 ¡Ya ya lo... bien! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, además! ¡Gracias! causé más daño monedos me destruyó el cerebro adiós